Y en la continuidad periodística de Simordaza le damos la bienvenida a nuestro amigo Gastón Ariel Fernández. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Carlito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás llevando este último tramo de la campaña en esta nueva experiencia de ser candidato? Porque vos no tenías... son militantes, social, venís trabajando en política, pero ser candidato es una experiencia nueva para vos. Sí, sí, una experiencia nueva, gratificante, porque bueno, es ayudar a las personas de una manera u otra, para escuchar sus problemas y bueno, eso... Y escuchar eso que has tenido, digamos, que has recorrido, porque te he visto caminando la provincia, ¿qué son los temas que más te salen a la flor? Digamos, la gente te dice, che, si vas a ser diputado quiero esto. Mirá, primero estuve en el colegio de los enfermeros, en el colegio de los enfermeros, te voy a pasar acá la ley 12.501, y no son profesionales, ellos están peleando por ser profesionales... ¿Qué falta de la reglamentación? Falta de la reglamentación, y siempre todo tarde en Santa Fe, el gobernador no tiene coraje de hacer un decreto y terminar con los problemas. Es inalienable. Pero es que hay lobbies que no quieren. Que no quieren, exactamente, hay lobbies que no quieren los sindicatos, algunos sindicatos que se oponen. Ahora, ¿cómo una persona que es universidad no es una profesional, que está inscripta en el colegio? Pero bueno, pero después te digo, hay que tener una ley, que la ley ya está... Está ahí, falta reglamentarla, a la ley, y también esto, si precisamos, si queremos ser rápidos, lo hacemos por decreto. ¿Cuántas cosas en Santa Fe se hacen por decreto? Y los enfermeros todavía esperando. Ahora, y el tema, por ejemplo, vos, uno de los temas que abordaste... Y te paso acá, te paso... Sí, sí, ahora te lo voy a recibir, pero el tema es, uno de los temas que abordaste, que es complicado, es cabroso, porque tenemos la mitad de la sociedad que los apoya y la otra sociedad que los cuestiona, que es el tema policial. Ah, el tema policial, sí, tengo andado mucho por la provincia, y bueno, la policía un poco es resistida porque, bueno, tiene, la populación piensa que hay barrios liberados, que hay problemas en la policía. Que mira para otro lado a la policía. Que mira para otro lado a la policía. Y como en toda corporación, hay gente buena, hay gente mala. Hay los buenos policiales y los malos policiales. Entonces nos tenemos que resgatar que los buenos policías. Y darle a esos buenos policías lugares de mando en la policía. Tenemos que darle protección desde la policía. Y respaldo, porque... Y respaldo, porque si no, si el policía se siente sin respaldo, siente desprotegido, no va a poder proteger a nadie. No va a poder hacer nada. Pero bueno, ¿y cómo se logra eso? Yo tengo un proyecto con Octavio, muy, muy eficaz. Que Dios, en Brasil, estuvo muy bien ese proyecto. Fue aplicado en Brasil, fue aplicado en otra parte del mundo. Una reestructuración de la policía. Una recortarización, una profesionalización. Y la remuneración de la policía. Porque un policía ganando lo que gana, es empujarlo. No, tienes que ir a buscar laburo en otro lado. A veces ya no trabaja, no descansa. Cuando tienes que laburar, no está en todas las condiciones como para poder hacer un trabajo serio. Exactamente. Ahora, tenemos que cambiar tanta cosa, Carlito, en esta provincia. Una provincia próspera, una provincia que tiene empuje, que sale 80% de los granos del país, sale por Santa Fe. Es una vergüenza, Santa Fe, estar como estás, Carlito. Es una vergüenza. Ahora, y el tema... Tendiendo condiciones de cambiar eso. Y el tema que es un poco tu metier, porque recién lo nombraba a Frigerio, vos que un poco que te está alentando a esta aventura, digamos, de ser candidato, y que por el pedido de él está hoy encabezando una lista de diputados en la provincia. Pero también hay un trabajo que no se está haciendo, que lo estás haciendo vos de forma particular y personal, que es el asesoramiento a presidentes comunales o intendentes. Comunales y intendentes. Porque hay un montón, pero un montón, digamos, de ayuda económica para obras de la nación que se pierden, que no se concretan, porque la gente no sabe ni tiene conocimiento que existen. Exactamente. Muchas veces las comunas chicas no tienen ingeniero, no tienen una estructura para presentar un proyecto. Y un proyecto muchas veces caro, porque cuesta un proyecto de hacerlo, de ejecutarlo. Entonces, ese proyecto, la comuna no tiene cómo financiarlo. Precisamos financiar esos proyectos a las comunas chicas para que esos proyectos lleguen a la nación. Y después hay plata para hacer cosas que no... Sí, hay plata para hacer cosas que si no presentan un proyecto y no saben, la nación no tiene conocimiento. Se pierde. Se pierde la nación. Entonces estamos ayudando a los intendentes y presidentes comunales, y ya lo ayudamos mucho, en hacer los proyectos... ¿Pienes a qué tienen que ver, por ejemplo, en LED, en agua, en qué tienen? ¿Qué son los temas más económicos? Sí, hay mucho en el Ministerio del Interior que son PDLs, son MACs, proyectos para comunas... Para explicarme, ¿qué es PDL? No, PDL es un programa de desenvolvimiento local. Es un programa que tiene nación para desenvolver las comunas chicas que tiene la provincia. Entonces los PDLs, hoy en Villa Constitución se firmaron algunos convenios, ahora este fin de semana, bueno, ese PDL desenvuelve con una plaza, algunas calles... Son obras. Son obras para mejorar la comuna. Entonces, eso tiene que hacer un proyecto, presentarlo en nación, tiene los requisitos del proyecto, y bueno, en eso ayudamos los presidentes comunales a que lleguen a nación y puedan ayudar a sus comunidades. Y el tema, digamos, de la lista, ¿cómo se va a encontrar? Porque acá estamos ya en la parte final, a la gente hay que explicarle cómo te encuentran, porque son muchos los candidatos a diputados. Son muchos los candidatos a diputados, yo estoy en la segunda filera, en los últimos tres lugares. ¿Cómo se llama el partido? El partido Unión por la Libertad, Tradición Santa Fecina, el nombre de la lista, y es 60-02. Por número, busca 60-02. 60 del partido, 0-2 es la lista. Mi nombre es Fernández Gastón Ariel y Tradición Santa Fecina. Y a ver, Ariel, ¿qué te acompaña en Rosario como senador y cómo te acompaña como concejal? Karina Lauce es la senadora, una militante social de Villa Gobernador Galvez, y también me acompaña Ezequiel Villalba, que es un enfermero, que está con esa lucha de la profesionalización, de ser profesional el enfermero, hizo un acto muy grande en Rosario con los enfermeros, más de 4.000 enfermeros, Ezequiel Villalba. Y bueno, y acá, como senador acá en Santa Fe, capital, Carlos Zacarías, que es un empresario de transporte acá en Santa Fe, también como concejal Saso, Ticornia, también un abogado muy nombrado acá en Santa Fe. Y bueno, tenemos a gente preparada para, bueno, para asumir sus puestos y, bueno, hacer la diferencia. Bueno, esperemos que después de esta, hay que pasarlo, el famoso piso del 1,5. Y después viene la revirtida final, que es tratar de conseguir los 3%. ¿Ustedes ya se sienten acompañados con todo? Sí, y quiero dejarte eso acá de la asociación de una ley también a 13.421, que es los soldados históricos de la gesta de Malvinas, que fueron reconocidos por la provincia, por Bonfatti cuando era gobernador, 800, de los 2.300, faltan reconocer 1.500, y esta ley también está trabada en la Comisión de Finanzas de la provincia, y están esperando el reconocimiento de los 1.500 todavía. Sí, una gran pelea. Una gran pelea, gente que puso la vida por la patria. Soldados que estuvieron a servicio de la nación, y que hoy te voy a entregar esa ley, 13.421 también, que están esperando ser reconocidos. El diploma y una medalla, que le dieron a 800 y se quedaron ahí. Sí, es otra pelea que también nos están apoyando, todos los ex soldados de Malvinas me están apoyando políticamente, para que puedan reivindicar sus derechos y las injusticias que están sofrendo todos los soldados históricos de la gesta de Malvinas. Hernández, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlos.